Este es un mapa de la línea de 11 guiones emitida en 1947 por la República de China. Pasó por algunas negociaciones políticas, y cuando las fuerzas comunistas tomaron el control de China continental, se revisó a la línea de 9 guiones. Desde entonces, el mapa ha sido una fuente de tensión. Beijing reclama la línea de demarcación como propia, cubriendo casi todo el mar del sur de China y superponiéndose con las reclamaciones territoriales de Filipinas, Malasia, Brunei y Vietnam. Pero esto no es solo una disputa local. La Marina de los Estados Unidos patrulla regularmente el área y dice que quiere mantener la libertad de navegación. China no cree una palabra de esto y ha estado construyendo sus instalaciones militares cercanas durante años. Ese fue el punto muerto, pero las relaciones se empeoraron cuando Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, visitó Taiwán en agosto de 2022. Desde entonces, China ha intensificado su beligerancia, sus aviones de combate han maniobrado provocativamente, sus buques de guerra han sido vistos cerca de bases estadounidenses, y más recientemente, se han visto globos de vigilancia chinos volando en el espacio aéreo estadounidense. La diplomacia se encuentra ahora en una condición crítica y los legisladores de todas las partes están aprensivos. Tanto que en un memorando filtrado, el general Michael Miei dijo que el conflicto abierto entre Estados Unidos y China podría ocurrir ya en 2025. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Porque, al parecer, Estados Unidos y China se dirigen a un conflicto armado, de vez en cuando, un estado debe mostrar sus dientes y recordar a todos que es peligroso porque esa es la alternativa a ser débil. El poder militar, ya sea a través de desfiles, ejercicios o acuerdos de armas, es la demostración de fuerza más común. Por lo tanto, el gasto en defensa es más que solo números, muestra compromiso político. El presupuesto de defensa de China para 2023 se estima en 230.000 millones de dólares, pero se ve eclipsado por el de los Estados Unidos, que es de 816.000 millones de dólares. Esa es una brecha sustancial, pero los números no son tan simples. Los gastos oficiales de China no incluyen sus fuerzas paramilitares. Guardacostas, programas de investigación y desarrollo, programa espacial u otras actividades relacionadas. Cuando se ajusta por los tipos de cambio, el poder adquisitivo y los costos laborales, el presupuesto de defensa de China asciende al 87% del presupuesto del Pentágono. Esa fue la estimación de 2017, y es probable que sea aún mayor ahora en 2023. De repente, la brecha entre Estados Unidos y China no parece tan sustancial como se pensaba. Además, mientras Estados Unidos gasta sus recursos de defensa en todo el mundo, China centra sus activos principalmente en su vecindario, lo que significa que Beijing obtiene mucho más por su dinero. Estos son los factores subyacentes no expresados que asustan a muchos oficiales militares estadounidenses. ¿Qué pretende hacer exactamente China con su aumento del poder militar? Bueno, eso es menos secreto. Quiere dominar el espacio hasta la primera cadena de islas, y tiene como objetivo hacerlo para 2030. La primera cadena de islas se extiende desde Japón hasta Filipinas e Indonesia. En el centro, como un dolor de cabeza, está Taiwán. Beijing busca controlar su provincia rebelde, si es necesario, a través de la fuerza. Para esta misión, China adquirió submarinos en el avanzado, portaaviones, aviones de quinta generación y otros activos militares. Con China armándose a un ritmo rápido, la guerra está más cerca ahora que en muchas décadas, según funcionarios estadounidenses. Beijing está persiguiendo sus objetivos con plazos específicos en mente, uno de ellos es 2024, un año electoral tanto en Estados Unidos como en Taiwán. La creencia es que las elecciones serán polarizadoras y disruptivas, especialmente en los Estados Unidos. Además, los funcionarios taiwaneses creen que el ejército chino habrá reunido suficiente potencia de fuego y fuerza, aérea para invadir Taiwán para 2024. Eso hace que 2025 sea un momento ideal para que Beijing actúe ofensivamente. Sin embargo, predecir una guerra en dos años es una predicción audaz, y muchas preguntas siguen sin respuesta. Lo único que sabemos con certeza es que si Estados Unidos y China entran en conflicto en la próxima década. Ninguna de las partes atacará directamente el territorio de la otra. China es demasiado grande en tamaño y población para una guerra terrestre, y Estados Unidos está demasiado lejos para un ataque a gran escala. Lo más probable es que la disputa se centre en Taiwán, el Mar de China Meridional y el Mar de China Oriental. La principal vulnerabilidad de Beijing es la cadena de islas y arquipélagos que lo rodean, aislando su territorio del océano. El Mar del Sur de China contiene estrechos pasajes a los océanos Índico y Pacífico. Luzón, Mindanao, Borneo, Java y Sumatra conforman la estructura de la cadena, mientras que el espacio intermedio está lleno de islas aleatorias. Cualquiera de estos territorios puede albergar y ocultar fuerzas aéreas y de misiles amigas u hostiles. Lo mismo es cierto en el Mar Oriental de China. Las islas que se extienden desde Japón hasta Ryukyu y Taiwán son centinelas que miran hacia el aire. Para cuando los buques de guerra chinos abandonen sus puertos, serían visibles para la vigilancia japonesa y taiwanesa y estarían dentro del alcance de los sistemas aéreos y de misiles. Mirando el mapa, te haces una idea de las apuestas. China es una potencia comercial, tiene la mayor participación en las exportaciones mundiales de bienes. Sin embargo, no está garantizado el acceso a los océanos del mundo. La primera cadena de islas contiene la proyección de poder de China, colocando su vasto imperio económico a merced de la principal potencia naval del mundo. Para Beijing, seguir como de costumbre no es una fórmula sostenible. Los puntos de estrangulamiento entre islas y archipiélagos pueden ser cerrados por grupos de batalla de portaaviones estadounidenses con relativa facilidad. Malacca, Sunde, Lambac, Karimata, Mekaser, Mindoro y Luzon son susceptibles a los bloqueos navales. Si esto sucede, específicamente en el Estrecho de Malacca, la economía de China se verá afectada, lo que a su vez socavará el control del Partido Comunista sobre el poder. Si, dentro de la próxima década, Washington y Beijing entran en conflicto, ambos buscarán dominar las islas y archipiélagos que conforman la primera cadena de islas. En el Mar del Sur de China, la misión de la Marina de los Estados Unidos sería cerrar los puntos de dominio y mantenerlos cerrados. La Armada del EPL no tiene ninguna posibilidad contra la Marina de los Estados Unidos. No dentro de la próxima década, en lugar de luchar directamente contra las flotas estadounidenses, la Armada China buscaría ocupar algunas islas cercanas y mantenerlas con suficiente tiempo y colocar sistemas de misiles antibuque, aire-tierra y antibuque en las islas. Una vez que las nuevas armas estén en su lugar, las fuerzas chinas podrían alejar a las flotas estadounidenses de los puntos estratégicos que han encontrado. Al hacerlo, China establecería pasajes garantizados a los océanos del mundo. Esta es precisamente la razón por la que China ha invertido tanto en islas artificiales en el Mar del Sur de China. En el momento de escribir este artículo, Beijing ha militarizado completamente tres de sus siete islas artificiales, Mischief Reef, Subaru Reef y Fairey Cross. Sirven como portaaviones insumergibles, cada uno armado con sistemas de misiles antibuque y antiaéreos, láser y equipos de interferencia, así como aviones de combate. Dado que la Armada China no puede abrir adecuadamente puntos estratégicos en el Mar del Sur de China, puede usar sistemas aéreos y misiles que se encuentran en las islas artificiales para aumentar su potencia de fuego. Mientras tanto, en el Mar Oriental de China. La situación táctica es un poco diferente, pero no menos urgente. Las Islas Suki y Taiwán dividen las flotas de la Armada China en dos. Las flotas del norte y del este operan en un área de comando separada de la Flota del Sur. Por lo tanto, en tiempo de guerra, el objetivo inmediato de China sería asegurar el estrecho de Taiwán y permitir que sus flotas se unan y traigan refuerzos según sea necesario. Tomar Taiwán o al menos incapacitar a sus fuerzas armadas resolvería las fuerzas navales divididas de China. Lo más importante es que controlar Taiwán permitiría a China atravesar la primera cadena de islas y asegurar el acceso a los océanos del mundo. Por lo tanto, en un conflicto armado entre China y Estados Unidos. Veríamos a los primeros utilizando sistemas de misiles terrestres, aéreos y navales para mantener a la Marina de los Estados Unidos alejada de los puntos y estrategias de la primera cadena de islas, incluida Taiwán. Ese parece un plan viable. El problema es que los misiles de China son vulnerables a la interceptación aérea y de misiles de Estados Unidos. Entonces, de cualquier manera que uno mire, China es impotente contra los Estados Unidos, al menos durante los próximos 10 años. Es razonable pensar que Beijing no iniciaría un conflicto en desventaja. Mirando más allá de 2030, los aviones de quinta generación y los misiles hipersónicos podrían cambiar la ecuación. China tiene el J-20 Mighty Dragon. Mientras que Estados Unidos tiene el F-35 Lightning II. Además, Estados Unidos tiene varios aliados regionales, incluidos Japón, Corea del Sur, Australia, Tailandia, Taiwán y Filipinas. Por otro lado, si bien se presume que China está a la vanguardia en armamento hipersónico, también está mejorando y expandiendo sus fuerzas armadas más rápido que nadie, incluida la comisión de portaaviones. Al ritmo actual de desarrollo, se espera que China haya reformado su ejército en una fuerza de combate de clase mundial comparable a los Estados Unidos para 2050. Hasta entonces, la Armada China y la Marina de los Estados Unidos tendrán casi el mismo tonelaje bruto en los barcos y casi el mismo número de portaaviones. La conclusión es que una guerra entre Estados Unidos y China es poco probable en la próxima década, pero el pronóstico del tiempo parece bastante tormentoso. Las nubes de tormenta se están acumulando en la distancia. La idea es que la guerra entre Estados Unidos y China está acumulando en la distancia. Gracias.